¿Cómo suenan los cascabeles? Con una mirada siento tus caricias Con una sonrisa con tu dulce voz Haz que la noche sea un sueño y cada despertar Sea para amarte y tenerme de ti Te amaré, me amaras y yo te amaré Sentirás mi presencia cuando lejos estés Te amaré, me amaras y yo te amaré Todo lo que tú quieras, todo te lo amaré Sigue sonando el número uno DJ Arcanto Carnaval 2018 Te amaré, me amaras y yo te amaré Sentirás mi presencia cuando lejos estés Te daré, me darás y yo te daré Todo lo que tú quieras, todo te lo daré Música Música Sigue sonando el número uno DJ Arcanto